Hola, mi nombre es Maritza Toledo, soy originaria del estado de Chiapas, México y estudio la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi experiencia en YABT fue la primera en el sector laboral y fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora en todos los aspectos. Creo que fue una experiencia que me desafió y aprendí a ver del otro lado de la moneda porque siempre me había, digamos, tocado experimentar desde el lado de joven, estudiante y comprendí mediante esta experiencia lo que es la organización, llevar a cabo diferentes actividades y ser responsable de otras. Y mi actividad principal en YABT fue apoyar con el Ecorreto, una categoría especial de TIC Américas y también me enriqueció en diferentes capacidades, fortalecí otras. Y finalmente agradezco al estado de Chiapas por darme esta oportunidad en colaboración con el Washington Center y Young America Business Trust.